Doctora. Sí. Yo estoy lista, preparadísima, los quiero escuchar. Está abierto. Sí, está abierta la línea. ¿Llegaron mensajes? Bien, a ver. Hola, soy Claudia y este es un mensaje para Juli. Mirá, me surge este tema. Me voy con mi novio de vacaciones y una pareja amiga de él nos ofrece quedarnos en la casa de ellos. Sí. Mi novio, para estar con ellos y pasarla con alguien más para compartir, quiere pasar en la casa de ellos. Pero yo la verdad que a mí eso mucho no me copa porque además la pareja de esta amiga, la chica está embarazada. Claro. Es todo un tema. No sé. Es todo un tema. La verdad que no sé qué hacer. Estoy entre ir a la casa de esta pareja amiga de él para ahorrar unos mangos, pero no sé. O no sé si irme a un departamento. ¿Qué me recomienda? Bueno, voy a ser altamente honesta y voy a poner todo en la balanza. Bien. Primero te tiro todo lo negativo. Sí, te vas a volver loca porque cuando te duches te vas a tener que llevar la ropa al baño para que nadie te vea. Cuando estés con tu novio vas a tener que ser silenciosa. Un momento de intimidad es un homenaje a Marcel Marzó. Exactamente. Es un mismo. Vas a tener que ponerte de acuerdo en qué comemos, a qué hora, qué quiere uno de postre. Vamos al súper, dividimos los gastos. Claro. Hacemos un asado. Si hay algún vegetariano o vegano sería otro tema. La chica embarazada se puede sentir mal. La chica embarazada. Quizás vas a tener que escuchar todos los problemas de ella, los miedos, las inquietudes, sus esperanzas. Queremos la buena, doctora. También vas a tener que limpiar, pero yo, ¿te soy honesta? Yo, de hecho, participé hace poco en un viaje conjunto. Es más divertido. Los adultos tienen más para conversar y para compartir. Está bueno también que vos tengas charlas de mujeres y él de hombres. O sea, no siempre es la cosa melosa, empalagosa, asfixiante de estar los dos 24 horas juntos. También hay que tener un poco de ocio. A mí me parece divertido el plan. Y está bueno también empatizar, corregime si me equivoco, Marian, con los amigos de tu pareja. ¿O no? Porque tampoco sos, tenés que ser la bruja que, no, bueno, la hortiva no quiere viaje grupal ni loco. No, yo preguntaría cuánto dura ese viaje. Porque si es un fin de semana, cuatro días, bueno, podés. Te la podés bancar. ¿Un mes? No, bueno, un mes no. Pero supongamos que es una semana. Y además hay un tema no menor, que es el alquiler de una casa o el hotel. Es un gasto bastante considerable que lo pueden utilizar ese dinero o para ahorrar o para invertir en pasear, en un montón de cosas. Doctora, hago una consulta. Si esta pareja cursa la invitación y ellos no debieran pagar nada y fuese, che, nos tenemos que comer todos estos problemas de frente, pero nos sale gratis, ¿no valdría la pena el análisis? No, yo creo que sí. Yo, te soy honesta, yo lo analizaría, lo charlaría con mi pareja. Bien. Sin que se ofenda, porque son sus amigos. Sí, negociaría, pero tampoco lo veo tan terrible. ¿Te soy honesta? Yo no lo veo tan terrible. Hoy, con el diario del lunes, cuando uno te pasó un montón de cosas, decís, no está mal. No, ¿sabés qué negociaría, qué le sugeriría yo que negocio con su pareja? Espacios. Que de repente diga, bueno, pero podamos plantear un día, che, nosotros nos vamos a cenar algo, a comer, a caminar al centro, ustedes descansen. Descansen, vean una peli, duermen así temprano. Pinto una excursión a no sé dónde. Claro, y no ir los cuatro para todos lados como los Sims. Exacto, exacto. Eso puede ser. Me gusta, es como cuando te vas con amigos de vacaciones, es divertido. Doctora, la palabra es negociar. Negocien, chicos. En la pareja hay que negociar todo el tiempo y hay que hablar sobre todo. Negociar sugiere la doctora Pimenta.